¿Cuál es el precio más alto que ha pagado usted para ir o volver al aeropuerto de Santiago? 120 mil pesos le cobró un taxista ilegal a una extranjera entre el terminal aéreo y el centro de Santiago. Solo en TAC le pidió 40 mil pesos, una estafa que las autoridades afirman se repite a diario en este lugar. Se ve como taxi, presta los mismos servicios y opera como cualquier otro, realizando traslados entre el aeropuerto y el centro de Santiago. El problema es que su tarifa no se ajusta a la que cobran sus colegas. Salen 12 mil y tanto, ya con los TAC le cobré 15 mil. Ese es el valor aproximado del traslado en taxi desde el terminal aéreo al centro de la capital. Pero qué opina si le contamos que por el mismo recorrido un vehículo cobra 120 mil pesos a sus pasajeros. Es ilegal. Le cobró 40 mil pesos por los TAC. Está loco, está loco. Aunque parezca un precio absurdo, Marcela Ureña Ureña, de El Salvador, pagó 40 mil pesos de TAC y 80 por el servicio. O sea, 120 mil pesos por ser trasladada del aeropuerto al Hotel Mercury, ubicado a pasos del metro Santa Lucía. Y al llegar, el descaro del conductor fue tal que pidió propina. Fue este recibo que se difundió por redes sociales con el nombre y el teléfono del chofer del vehículo Borrados, el que permitió conocer de esta situación. Es un vehículo que en el año 2008 estuvo inscrito como taxi y en el 2009 fue cancelado. Se encuentra haciendo servicios de manera informal. Por lo tanto, acá claramente estamos en presencia de una estafa. La pasajera estafada regresó a su país de origen hace dos días, pero fuimos en busca de quien figura en el Registro Nacional de Transporte Público como la dueña del vehículo en cuestión, que en la misma página se encuentra con el servicio cancelado. Ese automóvil me lo robaron en el año 2008 y yo puse la constancia en carabinero, lo retiré del ministerio como correspondiese, todos los trámites en esa fecha. Nunca lo encontré. Después de 10 años me vengo a enterar por la noticia de que está metido en esta estafa. Y mientras se avanza los procedimientos para dar con el responsable de la estafa, hay quienes a menor escala se aprovechan igualmente de los turistas. De hecho, en el mismo Hotel Mercury hay varios que también pagaron de más. 20.000 pesos. De aeropuerto para acá sentimos muy caro en comparación a la moeda brasileña. 25.000 pesos. ¿El precio total? Sí, el doble, sí. ¿Qué te parece? Mucho caro. Quienes realizan el transporte ilegal de pasajeros se arriesgan a que les quiten su auto y una multa que puede llegar a los 800.000 pesos por el uso de un vehículo informal, lo que no parece preocupar a quienes, como estos sujetos, insisten en abordar a sus víctimas en pleno aeropuerto. Al salir, las personas que no han comprado su transporte son abordadas por estas personas y conversan con ellas, hacen pensar que son personas del aeropuerto cuando no lo son y lo llevan al tercer piso, donde está esperando un vehículo ilegal. Es el modus operandi de quienes parecen burlar todas las medidas de seguridad, que hoy incluyen tótems en las puertas, información en las cintas de equipaje, señal ética en el suelo y un centro de transportes para comprar en forma segura un pasaje a casa. Pero mientras estos personajes sigan operando, pasajeros informados y fiscalización es la clave.